¡Suscríbete al canal! Después de todo lo que hemos pasado, sin duda les va a dejar un buen sabor de boca Sobre todo si es un lugar tan natural como en el cual estamos el día de hoy Pero antes de comenzar, queremos desearles un excelente día Y sobre todo que se la pasen súper fabuloso Bueno, pues vamos, porque esa es la introducción de Imagínate Hoy nos espera un programa genial, música, cuentos y muchísima diversión Cuídense mucho, esto es Imagínate ¡Es un marco! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, mi abuelita! No, no hablo, yo me perrudo, yo creo por eso Bueno, pues ellos son Yolo y Pápalo ¿Papalote o Pápalo como la plantita? ¡Pápalo! ¡Ah, muy bien! Pues miren, aquí están hermosos Xolo Y pues compartan con nosotros cuál es su mascota, cómo las cuidan Apenas fue el día mundial del perro, así que pues seguimos disfrutando de estos amigos Que sin duda nos enseñan todos los días a alegrarnos y también a ser muy felices ¿Qué opinas, Pipi? Bueno, pues yo me imagino que tener una mascotita así ha de ser fantabuloso Bueno, pues yo no tengo ninguna, pero nos gusta rescatar algunos animalitos Así que cuiden muchísimo a los que tienen ustedes ¿Y qué te parece si nos vamos a un poco de música? Algo que se llama La Granja Y estos amigos que son sudamericanos Esperando que se la pasen muy bien Bueno, pues vamos a música Y después regresamos Bueno, vamos a música ¡Regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah!!! madame, ya me oh ¡Oh! 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 Un rayo de sol sale en la mañana Sobre el sauce viejo los pichones cantan ¡Oh! mamita traenos un granito más En el cielo azul nubes van llegando En la madriguera gatitos maullando Papito, llévanos un rato a jugar El viento apurado por el monte sube Entre los cardales la ternera mujer Salgamos saltando de este corral Los truenos se acercan, van a retumar Empiezan las ranas juntas a croar Ya que nos mojamos vamos a nadar Llueve en la vereda sobre el empedrado Un niño estornudo, está todo mojado Allí, allí, allá No quiero paraguas, quiero chapodras Los charcos son mares para los del pueblo Una niña juega que es un marinero Marina, marina, marina en la mar Salto entre las olas y vuelvo a empezar Se fueron las gotas, las nubes también La luna en el cielo ya la puedo ver La luna en la mar La luna en la mar Bueno pues ya somos de regreso Esperamos que hayan disfrutado La primera canción que tenemos el día de hoy Bueno pues seguimos rodeados de animalitos Ya vieron algunas imágenes Conviviendo con algunas mascotitas Están bien fabulosas Sobre todo me da mucha curiosidad Porque no tienen mucho pelo como yo Estoy medio peludo el día de hoy Pero bueno, vamos a invitarlos a que Continúen aquí en Imagínate Y aquí nos vamos aquí Bueno pues vamos a ver un cuento Él es de Chucho Cocodrilo Jesús Cocodrilo No sé porque tenga este sobrenombre Es un cuentacuentos Y nos va a presentar El tema de las zanahorias maléficas ¿Ustedes creen que los vegetales de repente Tienen esa cuestión para que uno se los coma? Escuché una canción hace tiempo que se llama Los vegetales te pueden comer Así que cómetelos tú primero Y así que pues primero hay que comernos Las frutas y verduras ¿Ya desayunaste Pipi? Ya desayuné ¿Ustedes ya desayunaron? Bueno pues nosotros ya desayunamos Esperemos que ustedes están bien Ya es un poco tarde A veces que nos levantamos tarde Sobre todo esta temporada Y no hacemos lo correspondiente También ya se lavaron los dientes Yo no tengo dientes Así que no me los lavo Pero sí me lavé mi boquita También ya se peinaron Se bañaron Y se están portando muy bien en casita Ya leyeron sus 5 minutos diarios El día de hoy Bueno pues eso sí quien sabe Los invitamos a leer Y los invitamos a ver esta historia De las zanahorias maléficas Disfrútenla y regresamos Hola mi nombre es Chuchu Pocodrilo Y hoy les voy a hablar sobre el Kamishibai El Kamishibai es un regalo del Japón para el mundo Significa teatro de papel Y esta es mi propia versión Pero primero les quiero hablar Sobre el gaito Kamishibai La historia de este sujeto Comienza en el Japón antiguo Él era un piloto aviador Al que le encantaba surcar por los cielos Le encantaba y lo amaba Sin embargo un día Una gran guerra apareció en Japón Y tuvo que unirse a la guerra Como piloto de combate Sin embargo cuando la guerra terminó El gaito Kamishibai estaba muy decepcionado Así que tomó su Kamishibai y una bicicleta Y viajó por todo el Japón Para compartir ánimos y optimismo A la gente que lo necesitaba Aquí está la historia que les voy a compartir el día de hoy Las zanahorias maléficas de Aaron Reynolds Ilustrada por Peter Brown Esta es mi propia versión Así comienza El conejito Jasper era un conejito al que le encantaban las zanahorias Las amaba Y las que más amaba Eran las del campo de los brillos locos Porque ahí las podía comer gratis Y bueno, por las mañanas Tomaba zanahorias del campo Para poder llevarlas y comerlas en el recreo Por las tardes antes de jugar fútbol Iba de nuevo a ese campo de los grillos locos Y arrancaba zanahorias para poder comerlas Incluso de noche Iba por más zanahorias El conejito Jasper era insaciable Sin embargo Un día comenzó a pasar algo muy raro Alguna cosa extraña Parecía estarlo siguiendo Había un sonido como de Ras, ras, ras Pero el conejito Jasper no sabía que era La primera vez que ocurrió eso Fue después del partido de fútbol Contra los conejiles del Cruz Azul El peor equipo del llano El conejito Jasper estaba a punto de darse un festín de zanahorias Para poder celebrar la victoria Pero empezó a oír ese ras, ras, ras Y sentía que algo estaba atrás de él No sabía que hacer Así que lo que se le ocurrió hacer Fue pues echarse a correr El conejito Jasper no tenía idea Pero parecía que algo lo estaba persiguiendo Entonces se hizo de noche Y gritó el conejito Jasper ¡Mamá, mamá! ¡Las zanahorias maléficas me están persiguiendo! Y entonces buscaron por todos lados Por la cocina Por el tinaco Por las escaleras Por el baño Pero ¿saben qué pasó? Pues nada No ocurrió nada ¡Las zanahorias maléficas no existen! ¡Mejor ya vete a dormir! Le dijo la mamá moviendo la cabeza Y más noche De nuevo El conejito Jasper Vio una sombra Pero no sabía que era Entonces gritó ¡Papá, papá! ¡Las zanahorias maléficas me están persiguiendo! Y de nuevo Buscaron en el baño En el armario En la cocina En la alacena En la estufa Pero no encontraron nada ¡Las zanahorias maléficas no existen, hijo! ¡Mejor vete a dormir! Dijo el papá Pero El conejito Jasper Sabía que no estaba loco Porque durante toda la semana Vio un montón de zanahorias Cuando iba a la escuela Vio una zanahoria Cuando iba al panteón Vio otra zanahoria Cuando iba a jugar fútbol ¿Qué creen? Pues vio otra zanahoria Sin embargo Al conejito Jasper Se le ocurrió una idea Y si las zanahorias maléficas No pudieran salir ¿Qué entonces qué pasaría? Así que El siguiente sábado Consiguió un montón de materiales Madera, muchísima madera Pegamento y así Y comenzó a construir algo Y se las ingeniaba Cuando se le acababa Cuando se le acababa el pegamento Usaba moco de gorila Cuando se le acababa el moco de gorila Usaba sus chicles Y ya de última Si no tenían nada Usaba sus mocos Y finalmente El conejito Jasper Terminó de construir Una gran cerca Para que las zanahorias maléficas No pudieran salir nunca más Se fue muy contento A su casa ¿Y qué creen que pasó Con las zanahorias maléficas? Bueno Las zanahorias maléficas Saltaron de alegría Porque el conejito Jasper Nunca más Se las podría comer Y colorín colorado Este cuento en Kami Shibai Ha terminado Soy una serpiente Que vaga por el bosque Buscando una parte de mi cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Bueno, pues vamos Disfrutando esa canción Está genial Está bien pegajosa Sobre todo Esperamos que también ustedes Quieren formar parte de nuestra cola Bueno, de la cola del trenecito A eso nos referimos A todos los niños Es un juego muy tradicional Que deberían Pues practicarlo Con sus hermanos si tienen Con sus primos O con sus papás Para que dejen de andar de Amargados, ¿verdad? Si, ponganse a jugar con sus pequeñitos Recuerden que el tiempo de calidad Es importante Y si se des jugando Pues mucho mejor Por acá tenemos a nuestros amigos Iba a decir peludos Pero ellos no están peludos Solo tienen algunos cabellitos Así como el estilo chino Chino, chino ¿Y dónde están? Ya se fueron para allá Bueno, pues los seguimos invitando A que continúen aquí Imagínate Estamos en un lugar Que se llama El Carcaño Garden Incluso ahora sí Les quiero compartir Donde estamos Y estamos grabando aquí En alguna parte de la región De los Volcaes Para ser específicos En el municipio de Tlalmanalco En un momento más Van a estar viendo Una actividad que nos va a compartir Alguien que ha hecho Muchísimas cosas Aquí en el Carcaño Y que también es un promotor De la cultura Y también pues es fan De los colibrís ¿Qué más? Es fan de los animalitos Por todas partes Hay aquí Aquí tenemos aves de todo tipo Tenemos abejas Y tenemos ¿Qué más? Tenemos muchas aves Yo he visto muchas aves también Y uno que otro gusanito curioso Por allá hay un guajolote Mira, vamos a ver el guajolote Vamos a verlo Mira, aquí hay un guajolote Yo recuerdo que cuando era pequeño Un guajolote de estos Me corretió ¿Por qué? No lo sé Y fue muy Muy difícil salir de Sus Pequeñas Garritas Ya ven Animalitos que están aquí En este lugar ¿Y por qué estamos hablando Muchos de los animales El de hoy? Porque todos los animalitos En excepción de la especie De la raza Son importantes En este ecosistema Así que pues Disfruten de esta vista Genial que está aquí Miren nada más Un guajolote ¿Ya vieron? Sí Siempre me comunico Como los guajolotes Ya Ese guajolote enorme ¿Ya lo están viendo? Le gusta Uy Hola Bueno, pues es que ellos Son fan de mí Ahorita les voy a dar un autógrafo Y yo me voy a poner Un tatuaje de ellos Aquí en mi piel ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a música Y regresamos No se vayan Nos vamos Con algo que todos necesitamos En este momento Que todo el mundo necesita Que es el poder De la buena onda Y dice así Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Es el poder de la buena onda Buena onda pa' ti, buena onda pa' mi Buena onda pa' ti, buena onda pa' él Buena onda pa' todo Es el poder de la buena onda Es el poder de la buena onda Es el poder de la buena onda ¡Saltando! 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 Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Escúchalo, siéntelo Ahí viene Ahí viene Es el poder de la buena onda Buena onda pa' ti, buena onda pa' mi, buena onda pa' usted, buena onda pa' él, buena onda pa' todo. Es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda, es el poder de la buena onda y salta a ti. ¡Desde sus casas! ¡Lechuga para todos! ¡Wazoo! Hola, mi nombre es Anki y es un placer contarles una historia con el Kamishibai, que significa teatro de papel en japonés. Y fue hace muchísimos años, cuando hubo una crisis en Japón, cuando un señor decidió tomar su bicicleta y sus dulces y con el Kamishibai ir con los niños a contarles historia y también venderles los dulces. Y ahora les traigo una historia del libro Sueñacuentos. La autora se llama Carmen Hill y la ilustradora Esther Lorenz. Y empieza así. Había una vez, había una vez un niño que no reí. Sus papás le daban dulces y él no reí, ni se asombraba. También le regalaban juguetes y él no reí. Lo llevaron con los mejores especialistas. Hasta le recetaron inyecciones. Y no una, diez inyecciones. Y ni así reaccionaron. Sus papás ya estaban muy, pero muy preocupados. Y un día se encontraban en la panadería. Y el señor les dijo. Allá, allá en la montaña hay un señor muy, pero muy sabio. Porque lee muchísimos libros. Y eso lo ha hecho muy inteligente. Él los puede orientar para que su hijo recobre la sonrisa. Los papás se pusieron muy contentos y dijeron, sí, vamos. Así que tomaron a su hijo de la mano y se fueron caminando. Y caminaban, y caminaban, y caminaban. Y estaban cansados, hambrientos, sedientos, sudando. Pero ellos caminaban, y caminaban, y más caminaban. Hasta que por fin llegaron. Buenas tardes, señor sabio, dijo el señor. Así no te va a escuchar, dijo la señora. Así se grita. Buenas tardes, señor sabio. En eso salió el señor sabio. Buenas tardes. ¿Qué se los ofrece? Ay, fíjense, que nuestro hijo no sonríe, dijo la señora. Ah. Miren, les voy a dar un sombrero mágico. Se lo van a poner en la noche, y al otro día me lo van a traer. Por favor, así les voy a decir que tiene su hijo. Así fue. Al otro día le llevaron el sombrero. Mmm. 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 Muy interesante, dijo el señor sabio. Mmm. ¿Qué creen? A su hijo no le leen libros. Y si no le leen libros, no tiene ilusión. Y sin ilusiones, no tiene sueños. Y sin ilusiones ni sueños, no tiene alegría. Ni imaginación. Así como quieren que su hijo no sonríe. Ah. Apenado los papás, dijeron, muchísimas gracias. Lo vamos a hacer. Cada noche le vamos a contar un cuento a nuestro hijo. ¿Qué creen? Así lo hicieron. El niño empezó a soñar con aventuras, con piratas, con dragones, con una serie de cosas fantásticas. Y sus sueños ya no eran grises, eran con mucha vida y colores. Así que empezó a reír y a sonreír. Y así lo veían casi siempre. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Muchísimas gracias. Y ahorita que estamos todos en casa, los invitamos a que les cuenten un cuento a sus hijos o que ellos también puedan leerlo uno, que les agrade y que les guste. Y hay que agradecer a los japoneses por este regalo al mundo. ¿Qué te ha parecido la historia, Pipi? Está interesante, Sonia. Cuentos de nuestra amiga Saniquín. ¡Wow! A mí me encantó la historia. Esperemos que también ustedes la hayan disfrutado. Por ahí están apareciendo los datos para que también puedan adhirirse y lean este cuento que está bastante bien. También el de las zanahorias maléficas. Está súper genial. Yo les invito a que lean todos los días. Y también quiero enviar un saludo. Tengo un saludo muy especial para Canizales y este autor ilustrador que hace libros para niños fantabulosos. Súper geniales. Están bastante ¡Wow! Yo soy fan de Canizales. Le mando un abrazo a Canizales. Este ilustrador y autor de libros para niños. Los invitamos a que lean Guapa, a que lean Magia y todos los libros que él ha hecho. De verdad que la van a pasar muy bien. Sobre todo si los den en compañía de alguien. Pues si no lo hacen en compañía de alguien, disfrúltenlos porque están bien muy bien. A mí me encanta Guapa. Es de una bruja que quiere ser hermosa. Más bien no. La obliguen a ser hermosa. Y al final ella comprende que estando como está, con sus pelos de alambre, con su nariz pienteaguda, con su nariz de papa, así se ve bastante hermosa. Así que hay que aceptarse tal y como somos. Eso es lo que nos invita a todos los cuentos. Aceptarnos, a leer y a cultivar nuestra mente. ¿Qué opinas de esto, Ángel? Bueno, pues yo opino aparte de la lectura que es muy importante. El contacto con la naturaleza. Ustedes tienen algún jardín, tienen plantas en su casa o sus familiares tienen alguna plantita en su casa. Bueno, pues cuídenlas. No solamente se trata de ponerlas en la tierra o en alguna maceta. Se trata de darles cariño, de regarlas todos los días, de ver si tienen la tierra adecuada, de abonarlas y de hacerlo pertinente para que crezcan porque son seres vivos. El día de hoy, pues estamos aquí en este árbol que seguramente tendrá toda una historia y se pudiera hablar. Aunque esto no lo crean. ¿Tú has escuchado a los árboles hablar? Sí, sí los he escuchado hablar. Y dicen unas historias, uuuh, bastante agradables. Bueno, pues continuamos por acá con nuestro amigo que también el día de hoy nos está acompañando. Bueno, pues sí, así es, nos está acompañando. Él es parte del día de hoy de nuestros invitados especiales en esta grabación. Pero ¿qué te parece si vamos y continuamos presentando lo que nos enviaron todos aquellos que se han comunicado a través de nuestras redes sociales? Que próximamente tendremos un pequeño cambio en nuestras redes sociales. Pero por lo mientras síganos en arroba ángelguardián con doble L en Facebook y en Instagram como ángelguardiánlocutor y arroba osito pipi. Ahí nos pueden seguir. Tenemos poquitos seguidores pero bien sinceros. Exactamente, poquitos seguidores pero bien sinceros. Gracias. Si ustedes nos siguen, nosotros los seguimos. Esta es nuestra garantía de que van a ser seguidos por parte de Pipi y de un servidor. Vamos a lo que sigue y regresamos mientras seguimos disfrutando de esta hermosa vista y este clima perfecto aquí en la región de los volcanes. Sí, como te iba diciendo. Hola amigos. Hoy queremos presentarles a nuestra amiga Chilaui que está imaginando que tiene un canal. Es muy importante encontrar alternativas para divertirnos pero no abusar de las pantallas. Así que sus papás y yo que soy su mascota, la cuido y le ayudo con su imaginación. ¡Adelante! Bienvenidos a mi canal Chilaui. Hoy vamos a hablar de la magia. Pongan el dedito aquí y suscríbete. Por ejemplo, tengo un vestido blanco, doy una vuelta. Ya tengo un vestido de unicornio. Dale like y suscríbete. Guay, guay, guay. Giro, giro y no me cambia mi ropa. Guay, guay, guay. Creo que ya me tocó un baño. Nos vemos a la próxima y recuerda, quédate en casa. Gracias por la invitación y saludos a mi maestra. ¡Vamos a la familia! Derecha, izquierda, atrás nadie lo ve. La maestra está en el baño. ¡El intendente! ¡Ya se fue! ¿Dónde están Mauricio, Emilio y Manuel? Se pregunta Leo por qué no los ve. Acordarme en el recreo todo iba a suceder. Uno, dos, tres, cuatro. El lapicero lo ve. Leo piensa. ¡El lapicero! Debo ir por él. Marianita tiene muchos ni lo va a notar. Se acerca la mochila, pues lo va a tomar. Se detiene el tiempo. ¿Qué van a decir mis papás? Lo voy a devolver. No soy un delincuente. Regresó la luz. Todos lo ven. Se escuchan sollozos. En el segundo vez, Marianita, ¿qué dice? No lo puedo creer. Todos van gritando que Leo es un ladrón. ¡Leo es un ladrón! ¡Leo es un ladrón! A Marianita le gustaba, pero la decepcionó. Leo está arrepentido, pero mudo quedó. Todos siguen gritando que Leo es un ladrón. ¡Leo es un ladrón! Se dice a los arrepentidos. Quiere Dios. El lapicero pasmado en sus manos quedó. En el tiempo viajamos a aclarar la situación. Un momentito, ma. Esa que hable Leo, por favor. Estoy arrepentido. Solo quiero que seas mi amiga. No lo estaba robando. Lo regresaba a la mochila. Reglamos la historia y termina esta canción. No juzgues la memoria y pórtate mejor. Leo, devuelve el lapicero. Leo, devuelve el lapicero. Leo, te lo pueden prestar. Y así, Leo entendió que es mejor pedir las cosas. Recuperó la confianza de sus amigos y aprendió nuevos valores. Y vimos la actuación de nuestros amigos de Totem, pero antes de ellos, con el videoclip que se llama Leo, que tiene que ver con los valores, pues también tuvimos la participación del perro Chilagüey, Bruno Chilagüey, también que forman parte de esta banda de rock de Totem. Ellos son de Yucatán. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Ya pronto nos estarán enviando un video. Y muchísimas gracias por confiar en el proyecto de Imagínate, más agrupaciones están sumando. Y eso me parece que está muy bien. Sí, me parece muy bien. Y mira, aquí tenemos a otro animal peludito. Sí, sí, sí parece a mí. Mira, tenemos los mismos bigotes. Hola. Bueno, pues sí queremos invitarlos a todas las agrupaciones independientes que tengan que ver con algo o proyectos de teatro, proyectos de infantiles, que quieran compartir algún contenido con los pequeños de todo México y del mundo, pues que nos manden sus opciones para poderlas publicar en Imagínate. Nos pueden contactar en redes sociales, que las cuales siguen apareciendo por aquí o por acá o por allá, pero nos pueden mandar esas opciones y sobre todo pues agradecemos a todos aquellos que realmente nos han apoyado. Un abrazo enorme para los Neuronas 6.6 también, que están cumpliendo el primer año y que estamos celebrando con ellos. Y nos pueden ver, no más bien, nos pueden escuchar, Ángel, a ver, a ver, a ver. Nos pueden escuchar todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Neuronas 6.6. Muchísimas gracias. Sí, sí, estamos bien contentos. Estamos bien contentos porque un año de asesinatos digital. Así que los domingos a las 11 de la mañana imagínate a través de Neuronas 6.6 la magia de la radio por internet. Muchísimas felicidades. Gracias a Reya, a Fausto y a todo el equipo de Neuronas que forma parte de esta etapa radial en internet de nuestro programa Imagínate. Y además imagínate que déjeme comentarte, Ángel, que también los quiero invitar a que sean muy felices y para que continúen siendo felices, continuenos viendo mientras nosotros seguimos disfrutando de este hermoso pasaje. Bueno, y si vamos por un cafecito, el café te puede alterar, Pepe. Mejor vamos por un juguito. Vale, dilate. En Bioparque Estrella estamos listos para recibirte. Pensando siempre en tu seguridad y tranquilidad, hemos creado un protocolo de nueva normalidad con estrictas medidas sanitarias para garantizar tu salud y la de nuestros colaboradores. Asegurar espacios libres de contagio es nuestra prioridad, ofreciendo la mejor experiencia en un ambiente sano y seguro, desde tu llegada al parque y durante tu experiencia por todas las atracciones. Por la actual contingencia sanitaria, antes de ingresar al parque, todos pasaremos a través del filtro sanitario, tomando lectura de la temperatura, desinfección del calzado en tapete sanitizante y el uso obligatorio de cubrebocas. Para evitar aglomeración dentro del parque, nuestro sistema de taquilla administra los tiempos y capacidades de las principales atracciones, distribuyendo a todos los visitantes en diferentes horarios. Es muy importante que revises y sigas los horarios impresos en tus boletos. En todas nuestras atracciones, hemos incorporado un conjunto de medidas de nueva normalidad para garantizar la sanitización y mantener la sana distancia entre los visitantes, como son disponibilidad de gel antibacterial en la entrada de todas las áreas, marcaje en el piso con separación cada dos metros en las secciones de unifilas, reducción del 50% de los espacios para sentarse en vehículos, lanchas, foros y salas de exhibición, desinfección y sanitización de todas las superficies, pisos, asientos y barandales dentro de los vehículos, lanchas y equipos en general de cada atracción, garantizando espacios libres de contagio antes de permitir el ingreso de nuevos visitantes. Personal anfitrión con cubrebocas y careta sanitaria, capacitado para cumplir con las medidas sanitarias y brindarte la mejor atención en todas las atracciones. Nuestro protocolo también incluye rigurosas medidas de limpieza e higiene en todas las áreas de SNAC para que puedas disfrutar de tus alimentos y bebidas sin preocupación, garantizando el distanciamiento social entre las familias, como son separadores de acrílico para reforzar la seguridad en todos los puntos de atención al público, disponibilidad de gel antibacterial en todos los módulos y desinfección constante de las barras de atención al público, reducción del 50% del mobiliario de sillas y mesas, garantizando una separación mínima de 2 metros entre el mobiliario más próximo. Personal anfitrión debidamente protegido con cubrebocas y careta, dedicado a la limpieza y sanitización del mobiliario después de cada uso. Adicionalmente, contamos con personal debidamente protegido, dedicado a la limpieza y desinfección constantes de estas instalaciones. Ellos también controlan el ingreso de los visitantes al inmueble para evitar aglomeración en su interior. En Bioparque Estrella estamos preparados para recibirte, para que vuelvas a disfrutar de sus atracciones y espacios al aire libre con todas las medidas de seguridad. Te invitamos a estar pendientes de nuestros comunicados a través de Facebook en Bioparque Estrella México o de nuestra página web bioparquemexico.mx. ¡Bienvenidos de nuevo! Aves, aves, muchas aves el día de hoy. Aquí está lleno de animalitos, eso me encanta. ¿No querrán adoptar un osito? Esperemos que sí. Bueno, miren, nada más. Hola, ¿qué tal? Ay, 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 perdón, perdón, creo que metí mis pelos. Ya estamos de regreso después de ver ese video promocional de Bioparque Estrella, en donde ustedes puedan darse cuenta que tienen todas las medidas de seguridad para que lo vayan a visitar. Así que consulten sus redes sociales como Bioparque México y también a través de bioparqueestrella.com.mx. Estarán saliendo las redes sociales para que se comuniquen, hagan sus reservaciones y se vayan a compartir con toda la familia. Y disfruten de grandes paisajes, de grandes atracciones. A mí me encantó el paseo ahí del lago de los dinosaurios, el río jurásico para ser exactos. Está, wow, fantabuloso. Así que vayan y disfruten de estas grandes atracciones en Bioparque Estrella que sin duda se la van a pasar muy bien. Y tenemos una dinámica para todos aquellos que quieran ir a Bioparque Estrella. ¿Cuál es, Ángel? Bueno, pues para todos aquellos que quieran ir a Bioparque Estrella, tenemos unos pases dobles. La dinámica es muy sencilla. Solamente tienen que hacer captura de pantalla de la página de Bioparque Estrella que está saliendo en este momento abajo, la página también de Hola TV y, por supuesto, el perfil de Ángel Guardián. Cuando nos manden las tres capturas vía mensaje privado a través de Hola TV, automáticamente pues nada más nos regalan su nombre, de quiénes son, y las primeras personas se van a llevar un pase doble. Ya les diremos la dinámica para cual podamos ustedes hacerles llegar su pase doble porque se les vamos a entregar personalmente. Sí, yo personalmente se les voy a entregar, así que, por favor, participen. Denle like a la página de Hola TV, a la página de Bioparque y a la página de Ángel Guardián para que se ganen un pase doble. Así de fácil, así de sencillo. No tienen que hacer más. Es bien fácil solamente tener que ser fan del programa de Imagínate. Así que, muchísimas gracias a Jerry por los pases y a toda la comunidad y a todos los directivos de Bioparque Estrella México. Y, mientras yo sigo disfrutando de estas aves hermosas, ¿qué les parece? Y nos vamos a ver también una promoción más que Bioparque Estrella México tiene para todos ustedes que tiene que ver con Bonafina. Así que, vamos a ver el video promocional para que ustedes aprovechen todos los descuentos y todas las atracciones de Bioparque Estrella. Vívelo, vamos a verlo y regresamos. Este fin de semana, Bonafina te invita a Bioparque Estrella. Descubre la nueva atracción Bucaneros, un gran espectáculo donde piratas y lobos marinos forman parte de una gran aventura. Vive tu lado salvaje en el Serengeti Safari. Descubre río Jurásico y Subterráneum. Muchas más atracciones te esperan en Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Bueno, pues ya estamos de regreso. Hola, ¿cómo estás? Miren, encontramos a un gatito. Gatito. Ay, pero ya se quiere ir. Si hay que bajarlo. Ya se bajó. Bueno, pues ya se fue nuestro amigo Peludo, pero aquí continuamos con todos ustedes. ¿Qué? Si vieran las muecas que nos hace nuestra productora, ¿verdad? Sí, de repente nos hace unas muecas así. Yo creo que le ha dolero el estómago o algo así porque sí hace unas muecas medias raras. Yo creo que tiene cólicos o algo así. Bueno, pues le mandamos un saludo enorme a nuestra camarógrafa y productora el día de hoy. Y también, pues, queremos seguirles recordando que tienen que aprovecharles la promoción que tiene Bioparque Estrella. Y sin duda se van a divertir no solamente en el río Jurásico, en el paseo subterráneo, en el safari que está súper genial. También pueden ir a la atracción de Bucaneros donde van a ver unos lobos de mar que son simpáticos, divertidos y que hacen todo un espectáculo, el cual no se pueden perder. Obviamente, recuerden que Bioparque Estrella tiene todas las medidas de seguridad pertinentes en esta nueva normalidad. Así que ya, reserve ya a través de medios electrónicos o a través de teléfono y diviértase en familia. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Por aquí estábamos viendo a un michifús. Bueno, michifús, ¿eso qué es? Bueno, un gatito. Aunque no saben ustedes que a los gatos en ciertas regiones del país le dicen michi que tiene que ver con un dialecto. Así que, pues, ahí va, mira, el gatito este, gatito, gatito. Vamos a acercarnos. No quiere, mira, mejor se acercó él. Otro, él no había salido. Si vieran, este es un paraíso, un paraíso animal y todos los animalitos son bien, bien bonitos. Miren, miren, miren. Ay, da cosita. A ver, vamos a calarlo. Ustedes también consientan a sus perritos, a sus gatitos o a las mascotas que tienen. Pueden tener aves, a lo mejor tienen otro tipo de mascota que no es muy común. Recuerden, nada de animales exóticos y que no estén, sobre todo, en peligro de extinción porque yo he visto a unas personas que tienen animales exóticos. Estamos hablando de hurones, a lo mejor, que no son muy recomendables tenerlos en casa aunque sean domésticos de aves como los tucanes, que también me ha tocado ver y que no está permitido tenerlos encerrados. Ellos deben estar en su hábito natural, ¿verdad? Sí, claro. Así que respeten la fauna y la flora y también si ustedes tienen, pues, animalitos en casa cuídenlos y respétalos y no los echen a la calle. Además, recuerden esterilizar y desparasitar también para evitar enfermedades y esterilizar para evitar que haya más sobrepoblación de animalitos callejeros porque eso es muy, muy, muy triste. Y bueno, pues, antes de despedirnos vamos a ir con un invitado especial de aquí del Carcaño. Él es Rubén y nos va a enseñar a sacar nuestro lado artista. ¿Será que podremos hacerlo? Pues, pues, discúrbanlo en un momento más. Pues ya estamos de regreso. ¿Y qué creen? ¿Que vamos a irnos de este lado? Vamos de ese lado, sí, porque ya se me preparé con el bigotito. Miren, lo que estamos visitando el día de hoy aquí en el Carcaño Garden Club a nuestro amigo Rubén, que nos va a enseñar a hacer unos lindos clavores o alcolibris, no sé. A ver, vamos a ver qué nos prepara. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues, yo bien contento. Mira, hasta vengo con el look tuyo. Ah, sí, tienen los bigotes. Muy bien, ¿eh? Oye, creo que los tienes más grandes que yo. Oye, pero a ti se te peinan mucho mejor que a mí. Claro que sí. Están medio despeinados mis bigotes. ¡Qué chido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues, estamos muy bien aquí visitándote, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, muy bien, miren, pues, aquí. Aquí es el espacio donde regularmente yo doy mis tallercitos para los niños. Entonces, de hecho, estoy empezando a hacer como una pequeña actividad también como para ellos. No sé, ¿te gustaría como aprender a hacer un... Claro que sí. A ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Eso es recomendado para todos los niños? Ah, sí, son para todos los niños. De hecho, los talleres que doy son especialmente para niños. ¡Guau! ¿Y dónde los das o cómo es eso? Pues, mira, ahorita, obviamente, por esta situación que estamos pasando, por lo que estoy haciendo desde casa, pero yo tengo mi taller aquí en Casa de Cultura, aquí en Tlalmanalco. ¡Guau! Bueno, pues, invítanos para todos los que viven en esta región, para cuando ya se normalicen las cosas, pues, invítalos a que vayan a tu taller. Claro que sí. Pues, mira, son los días martes y jueves. Son por la tarde, de hecho, son a las 4 de la tarde, de 4 a 7. Y, bueno, pues, aquí en Casa de Cultura de Zochipira, aquí en Tlalmanalco, pues, ahí nos pueden encontrar. Pero, obviamente, todavía estamos haciendo las sesiones en vivo, que es mi perfil de Facebook, que por ahí las estoy haciendo, y, pues, al mediodía. ¿Y cuál es tu perfil? Como Rubén Carcaño me pueden encontrar. Rubén Carcaño. Rubén Carcaño, ahí me encuentran, 12 de día, martes y jueves, que, de hecho, llego un poquito tarde, no sé por qué, aún así que llego aquí, llego tarde. Profesor típico. Pero, bueno, pero ahí estamos. Si quieren ubicarlo, busquen el de los bigotitos sexys. Sí, como los tuyos también, mira. Sí, así como yo, miren. Miren, miren. ¡Guau! Oigan, pues, vamos a iniciar a ver qué tenemos por acá. Pues, mira, de hecho, lo que vamos a hacer regularmente, pues, aquí nos conocen también como la Casa de los Colvibris. De hecho, hay muchos colvibris. No sé si ya viste algunos colvibris por aquí. Sí, bastantes, ahorita que estuvimos grabando, estaban muy bonitos. ¡Felicidades! Pues, mira, pues, vamos a hacer uno muy sencillo. Prácticamente, pues, son unos cuantos trazos nada más como para hacerlo. Obviamente, solamente va a llevar un círculo como para la cabeza. Va a llevar como un óvalo para... ¿El cuerpo? Como una forma de guota para el cuerpo. Vamos a hacer como un triangulito largo para la ala. Y también un triangulito, mira, de este lado, como para la colita. Y le vamos a hacer lo característico de los colvibris, que tienen como su pico muy, muy largo, ¿no? Siempre como es largo, que se va a juntar aquí con la cabeza. Y vamos a hacerle un ojito. A partir de ahí, pues, ya nada más queda como dibujarlo, ¿no? Bueno, más bien dicho, colorearlo. Todo base de figuras geométricas. Todo, sí. Haz de cuenta que es como de referencia para que sea como más rápido construirlo. Y no tengas que hacerlo como paso por paso y te pueda quedar un poquito mal. De todas formas, hay algunas líneas que tenemos que borrar, que son como líneas auxiliares, que yo les llamo. Y mira, esas las quitamos. Entonces, ya para que quede más parejo y quede más ya la forma de lo que vayamos a colorear, ¿no? O de lo que vayamos a pintar. Y pues, bueno, ya está. Y ahí, pues, hay que ponerle color, ¿no? Pues, mira, lo vamos a hacer, yo creo que lo vamos a hacer con acuarela. Mira, ya tengo aquí como todas mis cosas, que son regularmente las que ocupo en el tallecito. Tengo muy poquitos pinceles, como puedes ver. Son muy poquitos, miren. Sí, son unos cuantos, nada más. Entonces, este, mira, te voy a pasar uno. A ver, toma. Te pones ese pincel tú para que ahí sí quieres agarrarlo. O si quieres otro pincel por ahí, ahí lo puedes tomar. No te preocupes. No pasa nada. Y, pues, vamos a colorear. Pues, nada, mira, solamente, ¿qué color te gusta? El verde. Verde. Ok, vamos a ponerle verde. Vamos a comenzar con el color verde, rapidísimo. Voy a hidratar las demás pastillas. Yo siempre les pongo un poquito de agua para hidratarlas y ya estén como listas para ocupar ahorita. Y no tengamos que perder mucho tiempo. ¿Sí? Mira, todos esos colores los vamos a ocupar, ¿va? Voy a empezar por el verde. Obviamente, las acuarelas son más agua que color, ¿no? Entonces, tienen que estar muy aguaditas. Y ya que están, mira, solamente vamos a ponerle unos toquecitos de color. Mira, vamos a empezar como por la cabecita, que va a ser de color verde. Vamos a ponerle un poquito más aquí como al cuerpo. Vamos a agarrar otra gotita de agua. Y vamos a seguir coloriando. Un poco de negro también. Ah, ¿te gusta el color negro? Sí. ¿Eres como dark, así? Bueno, pues un poco, de todo un poco. Son multicolor. Un multicolor. De hecho, sí, a mí, ¿cuál es tu color favorito? Me dijiste, es el verde, ¿verdad? No, el azul marino. ¿El azul marino? Sí. Ok. Fíjate que a mí me gusta mucho el rojo. ¿Sí? Sí, el rojo es mi color. Rojo pasión. El rojo es mi color favorito. Mira, vamos a ponerle un poquito de azul como para darle unos tonitos más de color. Que sea como multicolor ese colibril. Y lo vamos a poner aquí. Wow. Esto en azul. ¿Por qué no dices nada, Ángel? No, pues estoy viendo bastante bueno esto. Está muy callado, de hecho. Sí, estoy muy, muy callado. Estoy viendo todo el proceso. Y todo va a base de figuras geométricas. Un círculo, un óvalo ahí. Sí. Cogotita y triángulos. Triángulos y son unas cuantas líneas como para poder construir todas las figuras, de hecho. Es que yo estoy aprendiendo, Pipi. Yo no sé dibujar. Ya, ¿a poco no sabes dibujar? Bueno, está bien. Sigue viendo y yo sigo hablando. Perfecto. Mira, aquí les vamos a poner un poquito más de verde oscuro. Esto es como para darle muchos tonos, ¿no? Los colibrils regularmente tienen como muchos colores. Sí, son multicolores. Por ello se ven preciosos sus plumitas. Sí, de hecho. ¿Y por qué eres fan de los colibrils? ¿Qué te crees? Que tiene ya un ratito que siempre me han gustado, la verdad. Pero yo antes creía que los colibrils todos eran iguales, ¿no? Yo pensé que todos eran verdes. Y solamente había como colibrils de un solo tamaño. Pero, ¿qué crees que no? Hay muchas especies, más de mucho. Y, pues, bueno, aquí vienen a la casa como alrededor de nueve especies diferentes de colibrils. Wow. Y, pues, nosotros los consentimos con tantita agua azucarada. Aparte de las flores y las plantas que puedes ver en el jardín. Y, pues, bueno, ellos nos regalan sus visitas. Entonces, pues, diario hay colibrils en esta casa. Entonces, pues, yo creo que por ahí viene mi fascinación por ellos, de hecho. Wow. Bueno, pues, ya se darán cuenta. Estaremos haciendo, por ahí, estaré apagando unas imágenes de los bebideros para colibrils. Que los tienen aquí en el Carcaño Arden Club. ¿Perdán, Ángel? Sí. Exactamente. Hemos visto varios. Y, pues, sin duda, es una forma de también alimentar a las especies de animales. Claro. Con necesidad de tenerlas, pues, a lo mejor enjauladas, exactamente. Sí, en libertad. Sí, todo en libertad, de hecho. Pues, mira, de hecho, aquí ya estoy tratando de ponerle más colores. Mira, aquí la gargantita. Eso me lo puedes autografiar para Pipi. Ah, claro. Sí, sí, sí. Te gané, Ángel. Oye, ¿y crees que podrías hacer un mural con mi figura en alguna parte de esta región? Ah, sí, cómo no, claro. Tengo mi dibujo, si quieres, te lo paso. Ah, perfecto. Sí, igual y lo ponemos, lo plasmamos por ahí, en algún muro. Qué barba, Pipi, ya aprovechado. Sí, me quiero ir a militarizar. Perfecto. Y ahí le estoy poniendo otro tono de verde. Aquí le estoy poniendo otro tono de verde. Este se va a quedar más clarito como para el ala. Solamente va a llevar una parte aquí. En la otra ala también la voy a hacer un poquito más clarita. La voy a hacer como verde. Aquí le voy a hacer unas transparencias, que es con más agua, para que quede como el color muy transparente solamente. No quiero que quede como más, eso quiero que resalte más que la parte de atrás. Entonces lo dejo con más color y menos color ahí. Y voy a ocupar un poquitito de café, casi nada, casi nada, nada más. Y voy a hacerle como algunas simulaciones como de sus plumitas que tienen sus alas. Bueno, Rubén, y además de dar talleres, si alguien quiere algún mural, algún dibujo personalizado, lo logras, bueno, lo llegas a hacer? Sí, claro que sí. De hecho, fíjate que tanto como mural, realmente no estoy, bueno, no soy muy familiarizado, no hago tanto como mural así, monumental. Lo que más hago son como pequeñas intervenciones, yo le llamo, al muro, que prácticamente busco como algún detalle del muro y ahí pues ando plasmando como precisamente esta iconografía, ¿no? Que son como los colibríes o las mariposas o animales como de la zona también. Pero sí, sí, de hecho sí, pues estoy abierto a cualquier posibilidad y eso de que alguien quiera algún trabajito. Claro que, claro que lo hacemos, de hecho. Y además de esto, ¿a qué te dedicas? Pues mira, prácticamente tengo la oportunidad de dedicarme nada más a esto, fíjate. Wow, dedicarse a lo que le gusta. Sí, de hecho, pues afortunadamente pues vendo obra, exposiciones, pues ando ahí haciendo también como talleres para niños, también talleres para adultos en escuelas, en espacios públicos y privados. Hago performance también, o sea, bueno, hacemos un buen de cosas, fíjate. Pero sí, afortunadamente tengo la fortuna, no me quejo de poder pues hacer lo que me gusta y a eso me dedico pues 100%. Sí, le deberías ver a Ángel que tiene que hacer, la de productor, la gente de lo que tú, chofer por las noches, cocinero por las mañanas y luego ni le pagan. Pues déjame decirte que no sé si ya conociste a mi hermana Martita. Ah, sí, claro. Ah, bueno, pues con Martita, literalmente, no es mala palabra, pero soy su pinche, soy su ayudante de cocina, de hecho. Sí, exactamente, eso significa niños, ¿eh? No crean que es una grosería. Sí, porque luego los niños escuchan palabritas y dicen, ni fue una grosería, pero no, es una forma de decirle al ayudante de cocina. Al ayudante de cocina, pues sí, yo soy ayudante de cocina de Martita también, los fines de semana. Entonces tienes buen sazón. ¿Qué crees? Que no, no sé cocinar, ahí sí, ahí sí se los debo. No, pues no, no, no te creo. Te digo, ahí sí se los debo. Pues bueno, ya nada más nos resta, mira, le voy a poner el piquito, aquí sí ya voy a ocupar color negro, voy a cambiar de pincel, lo voy a hacerlo con un pincel más delgadito, obviamente, más fino, para poder hacer ahí como su piquito, que ese ya es completamente negro, mira. Ahí le voy a poner un poquito de agua, nada más como para integrar el piquito a la parte de la cabecita. Lo vamos a bajar un poquito. Y ahí que se pierde. Vamos a poner un poquito de agua. Anda revolucionando por ahí un corerí, ya lo escuché. Y vamos a hacer los ojitos también. El ojito también es completamente negro. Nada más que al ojito le vamos a dejar como un brillito blanco, chiquitito, nada más para que se vea ahí, como si estuviera como brillando, ¿ya viste? ¡Qué pulso, eh! ¡Qué pulso! Y pues nada, solamente, pues ya, ahorita que seque un poquito. Falta, me falta mi pincelada. A ver, firma, firma. A ver, tú, tú, ponla ahí. Bien, qué es actitud, ¿eh? No, hombre, sí, tienes mejor pulso que yo, oye. Y pues bueno, pues ya nada más restaría, yo siempre les recomiendo a todos de que cuando hagan sus trabajos, como sus trabajos artísticos, pues siempre tiene que llevar la firma, ¿no? Para saber quién lo hizo, ¿no? Entonces, pues ya, de un lado, pues ya nada más agarras y firmas y ese es para ti. ¡Guau! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Guau! No, pues sí. Ya saben niños, vengan y contactan a Rubén Carcaño y seguramente podrán hacer estas maravillosas obras a base de figuras geométricas. ¿Se imaginan si tuviera más tiempo? ¡Guau! O a las artes plásticas, también existe la música, la literatura, la danza, la poesía, el teatro. Entonces, que se acerquen y van a pasar unos buenos momentos haciendo y creando y, sobre todo, dejando volar la imaginación, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está la recomendación. Pues muchísimas gracias, Rubén. No, por nada, a ti por habernos visitado. ¿Qué quieres decir, Ángel? Bueno, pues muchísimas gracias también. Gracias, Pipi. Quedó fantabuloso, como dirías tú, este colibrí está hermosísimo. Hay que marcarlo, ¿verdad? Sí. Y lo presionimos en redes sociales. Perfecto. Ahí está muy bien. Pérmenos a recordar tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar como Rubén Carcaño, ya sea en Facebook o en Instagram, ahí andamos. Muy bien, pues ya lo saben, sigan a Rubén Carcaño, visiten el Carcaño Garden Club, porque, ¿qué creen? Que esta temporada es de chiles en Nogada y están sabrosísimos. Están para chuparse las garritas, ¿verdad? Sí, están para chuparse las garritas. Estuvieron deliciosos, 100% productos naturales y hechos con mucho, mucho amor. Igual que esta, esta pintura, que es un dibujo, pero para mí es una obra de arte. Bueno, pues ya saben, aquí está Rubén. Martita de este lado también, que ya la estarán viendo también en algún especial de este canal. Bueno, pues nos tenemos que despedir. El es Pipi, Rubén y un servidor ángel y nos encantó estar contigo. Fuimos tus guardianes el día de hoy. Aprendimos, pues, un poco sobre la naturaleza, sobre los animalitos, sobre pintura, sobre arte y, sobre todo, a disfrutar de los momentos agradables que podemos tener con las personas que nos rodean. Desde la hermosa región de los volcanes, hoy transmitimos Imagínate. Esperamos que te la pases muy bien y que tengas un excelente día. Y, sobre todo, ser feliz y di sí al arte. Al arte que nace, no de las manos, sino que nace del corazón. Exactamente. Bueno, pues cuídense muchísimo y recuerden imaginar, crear y ser felices. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.